El primer Rally Bike, Ciudad de Río Cuarto, está denominado, bueno, dentro del campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, está planteada en dos etapas. La primera es la etapa promocional o participativa, si se quiere, con 11 categorías para hombres y mujeres. También va a haber carrera para niños, de los 4 años hasta los 12. Después de los 12 hacia arriba ya pasan al circuito grande, se les va a hacer un circuito chico ahí para que participen. Esas son 11 categorías y después tenemos 9 categorías más, que son las competitivas. ¿A qué le llamamos competitiva? A la gente que ya viene corriendo o que viene con una trayectoria un poco más en el ciclismo. Pero bueno, estamos ultimando los detalles. Creemos que va a haber una concurrencia importante de gente. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Cabe recordar que no se suspende por lluvia la actividad que se va a hacer. Y bueno, la expectativa que hay, tanto sea de la parte dirigente organizativa nuestra como de participantes, es muy alta. Sergio, ¿por qué se ha elegido el circuito del campus para esta carrera? Bueno, fue una inquietud que nos surge cuando nosotros nos empezamos a juntar desde la federación. Dijimos, bueno, vamos a hacer dos o tres carreras este año, dos o tres actividades. Por un tema de seguridad, de infraestructura que sabemos que tiene el campus. Sabíamos que podía ser una alternativa muy válida para llevar adelante una competencia de este tipo. Fuimos, contactamos con la gente de deporte, con la gente del rectorado, que muy amablemente nos abrió las puertas y nos puso todo a disposición. Empezamos a buscar la fecha para que no haya otra actividad dentro del campus. Bueno, y llegamos a esta fecha del domingo 10. Sabemos que hoy para hacer alguna actividad fuera de lo que es el campus universitario y demás, es muy costoso por el tema seguridad, ambulancias y demás, que ahí lo tendríamos un poco más compacto, digamos. Y bueno, más allá de todo, es el circuito que pudimos lograr y para que la gente, los familiares, los competidores también se lleguen. Porque es un circuito que lo van a ver pasar muchas veces. En otras carreras vos lo ves a la alargada y lo ves a la llegada y no lo ves más. Acá los vamos a ver pasar para que sus hijos alienten a su papá o al revés. Entonces por eso fue que buscamos el campo universitario para hacer este tipo de competencia.